Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Quiero, primero que nada, reiterar mi respeto y reconocimiento al presidente de esta Comisión de Energía, a mi amigo Armando Guadiana, que la verdad reconocemos el esfuerzo, la buena conducción y amena que hace las sesiones de la Comisión de Energía. Muchas gracias, presidente y amigo Armando Guadiana por ello. Y quiero dejar claro, y la razón por la que estamos acá, es referirme sobre el dictamen de idoneidad del ciudadano Edmundo Sánchez Aguilar para ocupar el cargo de miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Dejar muy claro, vuelvo a insistir, que no es un tema personal ni de personas, sino de perfiles. Y si me permiten la expresión, decir, como dijo el gran clásico, pero qué necesidad, qué necesidad de enviarlo por tercera ocasión a este Senado. El pleno de este Senado ya van dos ocasiones que lo rechaza. La primera vez en la terna de aspirantes a comisionados de la Comisión Regular de Energía, donde claramente podemos recordar que en su comparecencia demostró una actitud que como empleado de los ciudadanos no podemos tener. Peor aún, ofendió, y permítenme la expresión, ofendió con todas sus letras a este Senado de la República, a todos los que hoy estamos acá presentes. Y no nos ofendió como personas, sino como institución, ya que venía a comparecer ante el Senado y con todas sus letras dijo que no iba a perder el tiempo respondiéndole a ninguno de los senadores. En una segunda ocasión vino para ocupar la bancante como consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex. No sólo existieron manifestaciones en la comisión de rechazo, sino hay que decirlo que en el pleno muchos compañeros nuestros senadores de la bancada mayoritaria tampoco le dieron su apoyo. Hoy, una vez más, viene de regreso por tercera ocasión. Y permítanme la expresión, y vuelvo a decir, no es personal y seguramente o desconozco cuáles sean los compromisos, el interés que el gobierno federal tenga con esta persona. Pero el gobierno es muy grande, es muy grande y seguramente si se le quiere ayudar por cosas que haya hecho en favor, pues que lo haga en distintas otras áreas a donde no tenga que venir aquí de regreso, a donde, insisto, ofendió en su totalidad a todo el Senado de la República. Hoy vivimos sin duda una nueva realidad y una nueva realidad que la gente en la calle nos ha dicho, queremos que haya libertad e independencia de poderes. Este Senado no se puede convertir en una oficialía de partes. Los años de los senadores levantadedos deben de quedar atrás. Yo estoy convencido y porque los conozco a la gran mayoría de ustedes que existe aquí un gran talento, un gran deseo de amor a México, un gran deseo de convertir este Senado en un Senado que pase a la historia por sus resultados. Con toda humildad y otra vez reiterando que no es un tema personal, seamos congruentes. Claro que se vale disculparse y pedir perdón. Sí, sí se vale, pero la falta de respeto que se tuvo ante este Senado creo que no lo resuelve una cuartilla que ni siquiera venía firmada. Creo que es un buen momento, compañeros senadores, y vuelvo a reiterar con toda humildad que a la gente que está en la calle, a la que nos dio su voto, a la que cree en las instituciones, le demos el mensaje claro que no nos compartiremos en oficialía de partes, que los senadores y que el Senado hay dignidad, hay respeto y que nos importan las instituciones del Estado para que sean dirigidas por los mejores hombres y las mejores mujeres. Por eso, con todo respeto y humildad y sin hacerlo personal, la fracción parlamentaria del PRI con toda dignidad y entendiendo con toda claridad a qué venimos y por qué estamos aquí, vamos a votar en contra. Muchas gracias, senador.